Vamos. Mira, por acá me dicen sea f de esto y me están diciendo f de f de x es igual a 1. En este caso la estrategia que podemos utilizar por acá muchachones es hacer un cambio de variable con respecto a este, ¿no? Que le voy a poner m. O sea, tendría f de m que es igual a 1, pero todo f de algo, como lo ves acá, se reemplaza de esta manera. Ah, ya, entonces me quedaría raíz cuadrada de menos 1 más raíz cuadrada de m es igual a 1. ¿Listo? Muy bien. Este índice pasa al otro lado a ser exponente que me quedaría 1. Este pasaría a sumar que me quedaría 2. Y este índice pasaría al otro lado a elevarlo, ¿no? Y me quedaría 4. O sea que mi m vale 4. Pero mi m, recuerda que has hecho un cambio de variable, entonces sería un f de x es igual a 4. Que cuando tú sigues, por definición, me quedaría raíz cuadrada de menos 1 más x más raíz cuadrada de x es igual a 4. Nuevamente. Este eleva sería 16. Este suma sería 17. O sea, prácticamente la raíz cuadrada de x es igual a cuánto? A 17. O sea que la respuesta del problema 40 viene a ser avióncito, ¿no? Y ahí está.